hola a todos bueno en este vídeo os voy a explicar un poquito qué es lo que está ocurriendo con dos medicamentos muy famosos que la gente toma mucho y que se utiliza para la artrosis que es el condrosan y el condrosulf posiblemente la gente que lo esté utilizando vaya a saber lo que le voy a hablar en este vídeo qué está ocurriendo con el condrosan y el condrosulf últimamente no lo encontráis en las farmacias os comentamos que no lo tenemos que está desabastecido tal qué es lo que está ocurriendo bueno explicaros un poquito el contexto que posiblemente la gente que lo estáis tomando ya sabréis para lo que es y cómo lo estáis tomando pero bueno hacer es un breve resumen el condrosan y el condrosulf son marcas distintas son dos marcas distintas con un principio activo común que es el conditín sulfato el conditín sulfato es un pertenece al grupo de agentes antiinflamatorios y antirreumáticos no esterideos y sirve para la artrosis para el tratamiento sintomático de la artrosis sirve también en este caso es decir ya no sólo eso sino también sirve para mejorar la salud articular y un poco prevenir el desgaste vale entonces sobre todo la gente que empieza a tener ya los síntomas de la artrosis y tiene le está empeorando su salud articular pues entonces el médico os lo receta como lo estáis tomando pues posiblemente lo estáis tomando son dos cápsulas al día van 60 cápsulas en la caja y dos cápsulas al día durante tres meses se puede tomar antes durante o después de las comidas recomendamos que en el caso de que tengas problemas digestivos a nivel de que de vez en cuando tengas dolores intestinales dolores estomacales pues entonces que te lo tomes después de la comida mejor para evitar esos problemas vale entonces de normal lo estarás tomando tres meses durante tres meses para ese tratamiento durante tres meses durante los dos meses siguientes ya no se toma porque se mantiene el efecto remanente del fármaco por lo tanto aunque no lo estés tomando tu salud articular está controlada y posiblemente pasen esos dos meses inicias otra vez el tratamiento otros tres meses más vale por lo tanto es un tratamiento muy común que se suele prescribir vale en el caso de el tema de la artrosis o problemas osteoarticulares vale por lo tanto qué es lo que está ocurriendo en meses anteriores os voy a poner un poco en el histórico anterior meses anteriores nos venían a la farmacia pidiéndonos el medicamento el condrosal en este caso una persona podía tener condrosal y nosotros ya empezamos a tener problemas de suministro por lo tanto si teníamos el condrosul bueno pues os comentábamos es el mis como hemos dicho como he dicho perdonar es el mismo principio activo vale sirve para los dos lo mismo no existen más presentaciones con el principio activo el condrito insulfato vale solo esos dos por lo tanto os comentábamos presa al médico para que en vez de condrosante lo cambia condrosul porque a diferencia de otros medicamentos que tenían el mismo principio activo y la misma forma farmacéutica en la misma farmacia podíamos sustituirlos perfectamente una marca u otra vale en este medicamento en especial en este principio activo no es decir si tienes prescrito como marca condrosante tenemos que dar el condrosan y si tienes prescrito como marca condrosul te tenemos que dar el condrosul por lo tanto eso es lo que estaba ocurriendo y bueno si en ese caso tenemos la forma de condrosul ves al médico comentas luego y dile que te cambia condrosul para que yo te lo pueda dar eso es lo que estaba ocurriendo que ocurre que ya han pasado muchos meses y ya no tenemos en la farmacia ni condrosan ni condrosul porque hemos intentado pedirlo al laboratorio y está no disponible tenemos problemas de suministro y no nos lo mandan qué ocurre lo comentamos eso acerca es al médico y el médico os comenta es que no está desabastecido voy a tenértelo como voy a ponértelo como principio activo condrito insulfato porque si yo lo ponen en receta electrónica como principio activo no como con marca como condrito insulfato yo nosotros en este caso los farmacéuticos os podemos dar o el condrosan o el condrosul perfectamente vale porque se puede sustituir cualquiera que tengas en la farmacia pero es que ya no está ocurriendo eso no tenemos tampoco ni uno ni el otro aunque lo pongan por como principio activo por lo tanto que es quienes porque llegáis como diciendo ya pero es que el médico me ha dicho que no está desabastecido y tú me estás diciendo que yo no tengo que tú no me lo puedes dar que ocurre el medicamento tanto con drosan como cuando su no está desabastecido eso sí es cierto que es los médicos evidentemente lo pueden prescribir pero nosotros no lo podemos suministrar porque no no los no no lo envía el laboratorio ninguno de los dos laboratorios por lo tanto no está desabastecido porque a los en este caso los profesionales médicos les cuando existe un desabastecimiento perdonar con algún medicamento les lleva una alerta informativa de la agencia española del medicamento diciéndoles este medicamento está desabastecido hay que sustituirlo por este en este caso no les ha llegado el condrosan y el condrosul porque evidentemente no está desabastecido vale pero si tenemos problemas de suministro y evidentemente no lo podemos pedir por lo tanto ellos están en todo en toda su razón porque evidentemente no está desabastecido pero nosotros no podemos pedirlo el laboratorio no lo envía ni uno ni el otro ha habido hay problemas de stock habrá habido problemas de lotes cualquier tipo de en falta de en falta de suministro no tenemos por lo tanto aunque vayas la farmacia de enfrente vayas la otra de allí al además para allá no lo vas a encontrar y si lo encuentras es porque actualmente le habrá quedado alguna cajita de estos meses anteriores que posiblemente no se haya vendido y sigue estando ahí pero no tenemos actualmente no tenemos qué ocurre que es lo que os lo planteamos oye pues no tenemos también que es lo que queremos un poco lo que quiero un poco informaros es que tengáis paciencia porque no quiere decir que no lo vayamos a tener nunca porque el tema de los suministros con los laboratorios es que posiblemente hay medicamentos que se tiran durante dos meses por ejemplo os pongo un ejemplo que no no lo envían y de un día para otro se pone otra vez disponible y nosotros lo podemos pedir y ya se tira muchísimos meses sin tener ningún tipo de problemas de suministro pero actualmente este en este caso nos está ocurriendo eso qué quiere decir que ni lo van a quitar por ahora ni lo quitan y tenemos ninguna información que haya habido ningún problema con estos dos medicamentos que por eso no los estamos suministrando no lo único es que el laboratorio por ahora los laboratorios no lo están enviando por lo tanto con el tiempo yo a partir de yo os iré informando de en cuanto lo tengamos disponible os informaré para que os acerquéis a la farmacia más cercana a poder continuar con vuestro tratamiento vale otro punto que quiero decir es que me ha surgido esta mañana mismo en el que una paciente me ha comentado y pues el médico me ha puesto glucosamina como me has dicho que no existía que no me podéis dar nicondrosan y condrosul me ha puesto glucosamina y conditinsulfato dos principios activos qué medicamento es pues evidentemente existe un medicamento que es la glucosamina con sus dos principios activos glucosamina más conditinsulfato que es uno de los principios activos que como hemos visto en el condrosan pero si existe y es el droglican vale es del mismo laboratorio el condrosan que es del laboratorio rey pero volvemos a tener lo mismo no existe o sea existe el medicamento perdonar pero sí pero tenemos seguimos teniendo problemas de suministro con este también entonces aunque este también ayude es decir este se toman dos casulas dos casulas en cada toma vale como máximo seis casulas al día vale sirve también para la salud articular en este caso para la artrosis de rodilla pero para favorecerla para mejorarla para tratarla para controlar los síntomas pero el droglican que es en este caso el medicamento que lleva esos dos principios activos tampoco lo tenemos disponible para poderlo pedirle en farmacias vale entonces quiero un poquito comentaros que tranquilidad que no quiere decir que los medicamentos estos tres medicamentos que se ha hablado de roglican condrosan y condrosul no quiere decir que no los vayamos a tener que tendréis que que os tiene que dar un una tienen que mandar otro medicamento para la esta porque posiblemente y en unos meses no es que no podemos aseguraros cuándo va a estar porque igual está en unos días que puedes pasar unos meses llevamos ya unos meses con problemas de suministro por lo tanto no sabemos desde las farmacias no sabemos hasta cuándo esto va a terminar y que podamos volver a pedirlo de manera normal como lo hacíamos anteriormente vale entonces quien esté utilizando el condrosan o condrosul o quien se lo haya recetado ya conocéis un poco de lo que está ocurriendo vale que no está desabastecido pero tenemos problemas de suministro para que no lo envíen vale espero que os haya gustado el vídeo y os esperan otros más gracias